Bueno, desde las 8 de la mañana, pues alistando los últimos detalles que no son detalles pequeños sino que todos son grandes detalles acá porque todos los revisan como se pueden dar cuenta obviamente esta es la primera carrera que ganamos porque es una moto armada en Colombia configurada en Colombia totalmente, toda la fabricación de las piezas pues los equipos de navegación pues obviamente son franceses los que requieren la organización pero de resto todo ha sido hecho en Colombia y bueno, creo que muy feliz por eso porque para mí es un logro tanto como profesional como piloto poder armar una moto que pase las revisiones administrativas de Dakar que son las mismas en este momento, entonces estoy muy feliz por eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!